La evidencia es irreputable. El calentamiento global es quizás el riesgo existencial más importante que está en este momento afectando a la humanidad, el futuro de la humanidad. Eso tenemos que entenderlo todos, todos los países del mundo tienen que colaborar en el procedimiento, en las políticas para tratar de disminuir los riesgos atados al hecho de que el mundo se está calentando. Pero es muy importante tener la evidencia y los datos cuando uno habla sobre estas cuestiones. Primero que todo, la idea del candidato Gustavo Petro, por ejemplo, de acabar con la explotación petrolera en Colombia para colaborar con la mitigación del calentamiento global. Eso no tiene ni derecho ni revés. Colombia solamente genera el 0.37% de los gases de efecto invernadero que se sueltan en el mundo todos los días. China el 27%, Estados Unidos el 11%. Colombia así deje de moverse, no va a contribuir para nada en disminuir el calentamiento global. Lo que tiene que, la obligación que sí tiene Colombia es mantener sus bosques, mantener sus selvas y recuperar todos los bosques y todas las selvas que se han perdido ante la minería ilegal, que se destruye la minería legal, no destruye la minería legal, recupera las minas después de utilizarlas, la minería ilegal es la que destruye todo y el narcotráfico sobre todo. Tenemos que, los colombianos, el gobierno y todos los interesados en mitigar estas situaciones tan complicadas, tenemos que actuar para tratar de disminuir la deforestación y trabajar en la reforestación de nuestro país. Pero eso es lo que tenemos que hacer, esa es nuestra obligación con el mundo. Nada de acabar con la industria petrolera ni la minería. Por ejemplo, sin minería no hay energías alternativas, no hay baterías, no hay paneles solares, no hay energía atada al viento. Entonces estas cosas tenemos que tenerlas en claro y dejar la demagogia. Aquí hay que hacer las cosas bien porque si no vamos a tener unos costos importantísimos en incremento de pobreza y en falta de desarrollo.